Música Aquí está el tío Música ¿Qué pasa Zagales? Buenos días Bueno soy Francisco Javier de Trail Running Together Y nada Bienvenidos a nuestro canal Bienvenidos a un nuevo vídeo Si no habéis estado nunca en nuestro canal Suscribíos Si queréis ver Mucho vídeo de Trail Running Bicicleta Y demás Y nada hoy estoy muy 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 cabreado Me he pegado un madrugón Impresionante Para subir a la montaña Me he subido el drone Para hacer tomas Ya que tengo tiempo libre Gracias a Dios Estoy con salud Pues digo voy a subir Y hago lo que nunca voy a poder hacer Mientras esté trabajando Que es Subirme arriba Yo solito Porque también la mujer hace deporte Y cuesta mucho trabajo También con los nenes Y hoy vi el momento Y dije me subo Pero que pasa Que hace un viento Que es flipante O sea Es Bueno el drone ni de coña El drone ni de coña Y luego Tengo que ser un poquito prudente Porque si me pongo a entrenar Yo ahora solo por aquí Yo grabo un vídeo Pues La montaña no te Nunca sabes que puede pasar En la montaña Así que hay que ser prudente Y Me voy a bajar Y nada Otro día Intentaré Si no esta semana La semana que viene Subir y Y enseñaros como es La Sierra de Bernia Que es Un tesoro que tenemos Aquí en Altea Porque es un flipe Que pasa Zagares Bueno ya estamos en casita Ahí tenéis el ejemplo De lo que puede pasar Perfectamente La verdad que estoy Un poquito Jodido De Porque todos sabéis Los que Sobre todo los que Habéis grabado alguna vez O estáis empezando Luego ya sois pros Que para ir A grabar a la montaña Y más si quieres llevarte el drone Pues tienes que cargar baterías Tienes que prepararte la ropa Mochila Baterías del drone Baterías de la GoPro Baterías de la otra GoPro Un montón de cosas que hay que hacer Alimentación Bebida Mochila Que no pasa nada Pero te toca los huevos Subir Bueno primero Madrugar muchísimo Subir Y cuando llegas A la montaña Ves que Es imposible O sea Una putada Pero que vamos a hacer Lo importante Es no arriesgarnos Como os he dicho Hay más días Que longanices Y Y nada Otro día será Pronto tendréis en el canal El vídeo De la Sierra de Bernia Con su drone Y con su rollo Sus tomas guapas Y de todo Por lo menos Lo intentaré Y nada Si os ha gustado el vídeo Pues Regaladme un like Suscribíos Compartid Y ya sabéis Panzas a correr Todas las que podáis Porque Os hará más felices Zagales Yo hoy no he podido Pegar mi panza arriba Pero he bajado Y me la he pegado Aquí En la playa Así que nada Nos vemos en otra ¡Suscríbete al canal!